Buenos días mi gente, miren así dejé mis plantitas y vean, vean esta que grande está, le medio quité un poco de hierbita, mi gente yo no sé que sea esto, se lo quito, miren deja unas bolitas negras, esta miren como está, esto no hay problema, esta se me murió miren, esta, todo lo demás está bien, esta es la que saqué de adentro, miren aunque le está saliendo como un retoñito, miren como está, miren sus hojas, están bien tristes, ay ojalá se me pueda salvar, no sé si la tenga que cambiar, la verdad no quisiera moverla, esta pues nada más la saqué, siento que aguanto un poquito más, no está tan triste, pero, ay listo, pero ojalá que sí se me salve mi gente, estoy muy triste, miren las dejé así más salidas para acá, para que le cayera agua de lluvia, les digo pues estuve ya arrancando un poquito de hierbitas, miren como están, miren como están, me encanta, le estuve arrancando hojitas, ay y huele bastante, ay huele bastante a lo de ese olorcito característico, ay ya me voy a meter huele porque está haciendo frío, voy a tomar un té, me voy a poner un té y disculpen que esté así medio sucio porque pues no me chance, apenas voy llegando, está todo polvoso, lo único que hice ayer pues fue hacer la cama porque ni modo que me durmiera en el polvo, no puedo encender, ay huele, espérame, me había asustado mi gente porque tardó en subir la flama, pero sí, dije no, pero todos modos ya no ha de tardar, yo creo que aún, o quién sabe, porque pues no lo he utilizado más de un mes, entonces pues vamos a ver, me puse un poquito acá porque pues también pienso lavar la, la este, la jarra eléctrica, como les digo todo está polvoso, ay no quiero enseñarles el resto, pero pues bueno, a darle. Voy a empezar a echar ya toda mi ropa de cama, pues hoy es la, la funda, la sobre funda, los este, en las fundas, de las almohadas, ni modo, ese charra, ya no les voy a grabar porque neta que necesito sacar esto mi gente, ya ahí va, miren mi gente ya, ya tendí la ropa, está, ya salió el sol, cuando la tendí estaba nubladito, pero está haciendo airecito, entonces yo creo que sí se me seca. Miren mi gente, qué feo está mi, mi refri, voy a tener que lavar muy, muy bien, voy a tener que tirar las cosas, miren esto, cuándo se vence, 21 de septiembre, yo lo voy a tener que tirar, pues ahí dejé, pues, jitomates, tomates, esos son limones que traje de, pues ahí de, de Tuxpan, me mandó mi mamá, pues estos los voy a, pues están buenos, no los voy a tirar, pero es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, miren, miren qué feo, no, bueno, no, y eso no es lo peor, lo peor es el congelador, déjenme cerrar acá. listos, qué cochino, ay, no me da pena, ay, 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 tatán, déjenme, puse flash, para que vean esto, miren, hay mosquitos, cómo se metieron unos mosquitos aquí, estos son las paletas que hice, ya volví a hacer, pero ya ni me las comí, obviamente, pues también las voy a tirar, tengo aquí, miren, tengo nieve, pues yo creo que también la voy a tirar, mis fresas, pues esto no, porque estos son este, estos gel para refrigerar, cómo se llama, hielo en gel, este, y aquí tengo, creo que este es hígado, también ya lo voy a tirar, ay, no, pero vean esto nada más, no, mi gente, pinche desmadre que se hizo, yo no sé por qué entró tanto mosquito, me da la sensación de que se fue por un gran rato la luz, y esto se infestó, entonces, por eso voy a hacer tiradero, mi gente, con toda la pena de mi corazón. ¡Gracias! Bueno, mi gente, así quedó, miren, ya quedó limpio, me falta, esto ya no se quita, ¡Ah, no! ¡Qué mensa! Es este, es la sombra de las letras, y yo digo, ¡ay, está sucio! No, pero miren, ya quedó bien, bien limpio, me falta el cajón de ahí, pero todavía se está secando, está un poquito mojadito, a pesar de que ya le pasé un limpión, esas también las limpie, ya quedó, creo que ya todo bien. ¿Qué creen? Estoy bien feliz porque, vean, se salvó mi plantita, creo que sí, mírenla cómo está, bonita está, gracias, Dios mío. Pero estoy pensando que le quiero cortar una parte para hacer otra planta, porque siento que ya está muy, muy grande, miren bien, ¿ven? Y una parte aquí justo, a ver, justo aquí está pelón, entonces ahí quiero hacerle un corte para ya crear otra plantita, como ven. Y pues tenía la otra, que esta no estaba tan triste, pero como que ya se quería medio poner triste, pero ya miren sus hojas, también ya están bien bonitas. Las dejé afuera unos dos días, pero pues la verdad, como a esta hora da todo el sol de este lado, pues las quise meter porque no sé a qué se me vayan a echar a perder. Entonces ya las reviví y espero que ahí se conserven, mi gente, estoy feliz por eso. Aquí llevo la plantita que corté, mi gente, y la voy a poner en este frasquito con agua. Ay, no, es que como lo fijo, tiene que quedar así como que, como en un lugar, ¿no? Yo creo que lo voy a poner mientras, allá, allá, no te la acomodo. Miren, mi gente, aquí lo puse mientras, pero miren, aquí tengo este frasquito, aquí lo hubiera puesto, pero lo puse acá. Ya quedé bien la raicicita, pues ya lo voy a trasplantar. Ya está grandecito, ojalá y se me dé. Mi gente, me da miedo que se me vaya a morir mi planta, no solamente esta, sino la que le moche. Mi gente, si les dijera que está lloviznando, me creerían. Mi gente, estoy llorando. Ay, no, mancha. Ahorita les muestro la escena. Perdóname, mamá, perdóname, mamá, perdóname. Ay, perdóname. Mamá, perdóname. Por una novela. No. Oh my. Mamá. No. No. ¡Suscríbete! 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 Cuando vas caminando y de la nada, ¿no, gente? Gracias por ver el video.